¿Qué es el paro de transporte urbano de pasajeros por colectivos en Santa Fe? Cuéntenos si hubo alguna novedad el lunes a esta parte por parte de la patronal. Bueno, en realidad la medida comienza porque no se ha hecho efectivo el pago del salario correspondiente al mes de abril, ¿verdad? Esto ya se venía denunciando porque el mes anterior también tuvimos el mismo problema. Como ustedes recordarán, también tuvimos una media de 24 horas también por el mismo motivo. Eso, por supuesto, que fue trasladado a todos los ámbitos. Hemos tenido muchísimas audiencias de manera virtual con todas las partes. Y lamentablemente se llega nuevamente al cuarto diábil sin respuesta de parte de los empresarios. Nuestros compañeros terminan cobrando solamente una parte del salario. Entonces, nos encontramos hoy esperando una nueva audiencia. Esta va a ser a las 13.30, también en el ámbito del Ministerio de Transporte y de Trabajo de la Nación, con todas las partes, pero con el salario de los trabajadores aún no resuelto. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Las empresas que están incumpliendo esta situación, ¿cuáles son, Gariboldi? Bueno, todo lo que se refiere al urbano e interurbano. Han depositado solamente una parte, algunas más, otras menos, pero son las empresas que están todas, digamos, en el sector urbano e interurbano. Larga distancia hoy vive otra situación también muy terrible, porque larga distancia tampoco en realidad dejó de funcionar a partir del día 20 de marzo. Y está viviendo también otra crisis muy importante, al igual que los trabajadores del sector, porque obviamente que estos compañeros están todavía a la espera de los ATP para poder cobrar su salario. ¿Cuánto disminuyó, si tienen el dato, el corte de boleto, si existe ese dato, porque ahora se usa mucho a través de la tarjeta SUBE, desde que se pudo establecer el servicio en el marco de la cuarentena? ¿Se bajó sensiblemente? O mejor, preguntándolo de otro modo, ¿qué porcentaje de los pasajeros que antes viajaban, viajan ahora? Sí, es relativo de una empresa de repente a otra, pero sí la caída en el pasaje, por supuesto, porque además todos desalentamos el uso del transporte público allá por el día 20 de marzo. Todos decíamos quédate en casa, quédate en casa, porque está bien. Obviamente había que provocar que no haya nuevos contagios y bueno, y está bien. Todos podemos digamos que no haya pasaje. Hoy se está trabajando a un 30%. En este sentido, a partir, y felizmente, en Santa Fe se pudieron abrir nuevas actividades y estamos bastante bien parados respecto a otros lugares con el tema de la pandemia, pero la situación está planteada de esa manera. Los colectivos funcionan y hoy por hoy, con una caída en la renovación, impresionante. Pero, por el otro lado, nosotros decimos que nuestras necesidades también. Nuestras necesidades son fundamentales para seguir. Nosotros también estuvimos desde el minuto cero, no teníamos barbijo, no teníamos alcohol en gel, no teníamos mamparas y nosotros estuvimos. Entonces, creo que no hemos sido valorados como debía. Gracias Garibaldi por tu tiempo. Gracias, muy amable. No, por favor, un gusto. Un gusto. Gracias, gracias. Hasta luego.